Acaba de comenzar el mes misionero extraordinario convocado por el Papa Francisco. Un mes especial para recordar la ingente labor que realizan los misioneros en todo el mundo. 11.000 de ellos son españoles y se encuentran en lugares dispares del mundo anunciando el Evangelio y ayudando a los más necesitados. Antes de conocer concretamente cómo va a celebrar la diócesis de Madrid este mes, vamos a conocer bien algunos detalles sobre esta iniciativa del Papa Francisco. El mes misionero extraordinario se celebrará en octubre en todo el mundo. Así lo pidió el Papa Francisco en el rezo del ángelus del 22 de octubre del año 2017. Recuerdo que aunque la mis intención promueve un mes misionero extraordinario en octubre del 2019 a fin de alimentar el ardor de la actividad evangelizatriz de la Chiesa a gente. El pontífice quiere recordar que se cumplen 100 años de la Carta Maximum Illus de Benedicto XV, considerada como la Carta Magna de las Misiones Modernas. Después de la Primera Guerra Mundial, el Papa dio un impulso a las misiones. Defendió la separación del colonialismo. Porque hasta el momento los misioneros eran vistos como agentes extranjeros de los países de origen y reivindicó el protagonismo de las iglesias locales en las misiones, así como la formación de las vocaciones nativas. El lema del mes misionero extraordinario es Bautizados y Enviados, la Iglesia en Misión por el Mundo, que nos recuerda que todos los bautizados somos misioneros y nos lleva a predicar el Evangelio allí en donde estemos. Por eso el Santo Padre pidió vivir este mes misionero desde cuatro dimensiones, la oración, los testimonios, la formación y la caridad. Bueno, pues vamos a profundizar más en este hito, que es el mes misionero extraordinario. Y digo hito porque, como hemos escuchado, es una iniciativa del Papa para toda la Iglesia y aquí en Madrid se va a celebrar de un modo muy especial. En este primer programa de la nueva temporada nos acompaña Manuel Cuervo Godoy, nuevo delegado episcopal de Misiones en Madrid. Manuel, muy buenos días. Gracias por acompañarnos. Buenos días, Álvaro. Bueno, lo primero de todo, el nombramiento es reciente. El marzo pasado. ¿Cómo te lo has tomado? ¿Cómo lo has acogido? Bueno, yo me lo tomo como un envío que me hace la Iglesia a un desempeño pastoral, la delegación de misiones, en contacto con los misioneros madrileños, sobre todo, esa preocupación de la Iglesia de Madrid por sus misioneros, ya que son enviados por la Iglesia madrileña, luego no les puede enviar y dejarles allí tirados, sino que procura por ellos, reza por ellos, está pendiente de ellos. Y bueno, yo me lo tomo pues pidiendo oraciones, pidiendo la gracia de Dios para poder realizarlo y dando gracias a don Carlos por fiarse de mí. Pero digamos que este nombramiento no viene de la nada, sino que tú y tu mujer habéis sido misioneros durante unos cuantos años y además eras hasta ahora subdelegado de misiones también aquí en Madrid, ¿verdad? O sea, yo he estado un año de subdelegado de misiones, un año y medio trabajando en la delegación como persona contratada de obras misionales pontificias y hemos estado, mi esposa y yo, dos años en Perú, en el vicaretto apostólico de San Ramón y anteriormente pues habíamos hecho experiencias de verano de corta duración en Etiopía, en Cuba, en Sierra Leona, bueno, pues acompañando a jóvenes de la delegación de misiones siempre, pues en contacto con los misioneros. ¿Dónde estuvisteis exactamente? Porque además me parece que os casasteis y después de casaros os fuisteis precisamente a vivir fuera de misioneros. Estuvimos desde el 2009, o sea, nosotros nos casamos en el 2004, en el 2009 empezamos el contacto con las misiones y en el 2016 es cuando partimos para tierra de misión durante dos años en el vicariato apostólico de San Ramón. Decías que habíais estado de misioneros con jóvenes, acompañando a jóvenes. Vemos que muchas veces los veranos, los jóvenes se van de misión, no aprovechan las vacaciones de verano para esto. ¿Cómo puede ayudar las misiones a los jóvenes en concreto? Pues nuestra experiencia particular con los jóvenes que suelen ir con nosotros es que vienen bastante transformados en muchos sentidos. Primero por el contacto con una realidad distinta, que suele ser una realidad de mayor pobreza, con falta de recursos materiales, pero también se encuentran con una realidad creyente, que tiene una espiritualidad, una trascendencia mayor, y eso les sorprende y les choca. Parece que va ligado el que te vayan bien las cosas para arrimarte a Dios, o cuando te van muy mal. En este caso, les vaya bien, les vaya regular o les vaya mal, ellos ven que tienen una trascendencia hacia Dios, que son personas que viven las celebraciones con muchísima alegría, y ellos el contacto con los misioneros, que ven que son personas que han dejado todo, que han entregado su vida, sus comodidades, sus hospitales, sus médicos, su familia, sus padres, y se van allí a llevar el Evangelio, a los jóvenes les interroga, les pregunta, y cuando lo viven, aunque sea por corta duración, les cambia el corazón. Y Madrid, precisamente, se caracteriza por la cantidad de jóvenes que realizan esta experiencia. Yo tengo algunos amigos que durante varios años, por ejemplo, lo han hecho, y vuelven entusiasmados. Sí, nosotros calculamos, porque siempre son cifras así, pero calculamos que unos 2.000 jóvenes en Madrid hacen experiencias de verano de misión. Y, pues hombre, es bastante número de jóvenes, y además de todos los carismas dentro de la iglesia, de todos los movimientos, y es una riqueza, es una gran riqueza para la iglesia de Madrid. Se nos presenta un mes apasionante, un mes lleno de actividades, ese mes misionero extraordinario convocado por el Papa Francisco, y aquí en Madrid creo que se va a vivir de un modo también muy intenso. Sí, hemos tenido ya el día 1, martes, la inauguración de don Carlos Osoro en una eucaristía, en un convento de contemplativas, porque así lo pidió el Papa Francisco, una de las cosas que nos indicaba el Papa a la iglesia era que se comenzara en un centro religioso contemplativo. En este caso, hemos elegido las Carmelitas de Ponzano, y allí estuvo el cardenal inaugurando este mes, que es como el pistoletazo de salida para todo lo que va a venir en la diócesis de Madrid, que no es poco. ¿Qué iniciativas en concreto, qué actividades se van a realizar? Mira, mañana viernes, el Adoremos, que tiene la vigilia de oración con los jóvenes, pues se encarga la delegación de misiones con los jóvenes que tienen experiencias de misión, que comentábamos antes, pues les hemos invitado a hacer las preces, a estar rezando por los misioneros, por los frutos de la misión y por los frutos del mes misionero extraordinario. Eso el día 4, el día 8 de octubre a las 7, en la delegación de misiones de Madrid, Monseñor Don José Cobo preside una mesa de testimonios misioneros. Acercamos la realidad de los misioneros en una mesa redonda. El 11 de octubre, eso ya es a nivel nacional, pero tenemos la suerte de que es en Madrid, con lo cual es casi un acto diocesano. Hay un concierto de Grílex y de Not From This World, dos raperos que hicieron un rap con motivo del mes misionero extraordinario, Cadena de Bondades, pues van a dar un concierto para jóvenes en el San Pablo Cebu, no sabemos todavía el lugar, pero bueno, estén atentos a la web que lo pondremos. El 16 de octubre, tenemos una conferencia de Don Carlos a las 7 de la tarde en la sala capitular de la Catedral de la Almudena de Madrid. El 19 de octubre, colaboramos con la delegación de juventud, de infancia y juventud, es el encuentro dicesano de niños y ellos quisieron que tuviera un toque misionero, de hecho el lema de este año es a quien enviaré. El 20 de octubre, es la jornada del Domund de este año y la misa se televisa desde la Catedral de la Almudena a las 10 y media a la que invitamos a todos los madrileños a hacer presencia y rezar por los misioneros. Y el 26 de octubre, que es el día que ha elegido Don Carlos para lanzar el plan diocesano misionero, hay un gran envío misionero que es como el cierre del mes misionero extraordinario y el lanzamiento del plan diocesano de misiones, donde se quiere enviar a todos los catequistas, agentes de pastoral de la diócesis, están todos invitados para ser enviados a la misión. Bueno, es un calendario repleto de actividades, pero muchos a lo mejor se preguntan ¿qué frutos puede traer aquí a nuestra archidiócesis este mes misionero extraordinario? Frutos, yo creo que lo primero de todo, ser conscientes de la necesidad de rezar por nuestros misioneros y por la misión de la iglesia. Eso es lo primero de todo que queremos. Y luego lo segundo, hacernos conscientes los cristianos que por nuestro bautismo somos misioneros allí donde el Señor nos ponga. Tener abierto el corazón para que allí donde el Señor te ha puesto tienes que ser apóstol. Y luego, nosotros que somos de la delegación de misiones de Madrid y que enviamos fuera de la diócesis, pues también el estar abiertos ¿por qué no? a esa llamada del Señor a ser un misionero a gentes. Entonces, son esos tres frutos. Pero principalmente lo que nos pedía el Papa es ese toque de atención de la iglesia diocesana, de la iglesia local, para que se dé cuenta que su ser es misionero y si no, no es iglesia. Imagino que después tendrá una continuidad también en todo esto. No se queda solo en octubre, sino que después se desarrolla en este plan pastoral que tiene pensado el cardenal arzobispo y que se harán muchas más cosas. Claro, luego durante el año la delegación sigue teniendo las campañas de obras misionales pontificias, las campañas del misionero diocesano. Digamos que por eso el Papa le ha puesto el nombre, bueno, no voy a corregir yo al Papa, claro, mes misionero, porque octubre siempre es el mes misionero, es el mes de las misiones, está el domo un ahí, extraordinario. Es decir, hacer cosas extraordinarias para intentar llamar la atención de algo que la iglesia siempre tiene presente, que es misionera. Bueno, pues Manuel Cuervo Godoy, nuevo delegado episcopal de Misiones en Madrid, muchas gracias por habernos acompañado en este programa, primer programa de la nueva temporada del informativo diocesano en Madrid. Y nada, estaremos todos muy atentos a estas actividades, ese calendario repleto de actividades y de iniciativas para participar también nosotros. Y desde aquí, pues invitamos a todos los que nos ven, a todos los fieles de Madrid a que asistan a cada una de ellas. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Gracias a vosotros.